Están aniquilando a los Zetas en Nuevo León. En las últimas horas atraparon a la famosa Comandante Rojo y al Z-210. Vamos rápidamente con Maricruz Gutiérrez. Tiene las imágenes de la captura. Un golpe mortal le acertaron las autoridades a los Zetas en Nuevo León. Entre los 24 detenidos que ven están el Z-210, la Comandante Rojo, 5 policías, 5 mujeres y 5 menores de edad. Un saldo de 24 personas detenidas conformados por 14 hombres, 5 mujeres y 5 menores. Todos ellos confesos de participar en homicidios, secuestro, venta de droga, extorsión, robo de vehículos y alconeo. Sus rostros reflejan la maldad y la sangre fría con la que mataban a sus víctimas, varias de las cuales secuestraban, les cobraban el dinero a sus víctimas y después las ejecutaban sin piedad. Es tremendo, o sea, está fuera de todo moral cómo los torturan o cómo los hace sufrir. A este grupo delincuente le decomisaron esas dos camionetas, armas con las que ejecutaban a las personas y en esas tablas de tortura está el sello de que son 100% Zetas. Pero es bien conocido, pero si no son tablas con clavos, si no son torturas con látigos, ha habido casos más extremos donde deshacen cuerpos, cortan cabezas. Y ojalá que sigan capturando más, y qué bueno que los capturaran y que sigan capturando más. Las autoridades no cierran los ojos y continuarán esta guerra contra los grupos criminales hasta lograr exterminarlos y devolverle a Nuevo León su tranquilidad. Desde Monterrey, México, Maricruz Gutiérrez, cierre de edición.